Muy buenas en youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Synchronauts 2, continuamos la aventura de Raz y vamos a ver qué tenemos que hacer, estamos en la capital, en la base de los Synchronauts y bueno pues nos han puesto la etiqueta de becario. Nos han pastillado, que bueno nos he entrado. Señora. Hey, ¿está bien si ahora me voy a ir a la base principal? Lo siento, pequeño chico, pero no hay nada de escuelas hoy. ¿Qué? Soy un entrenador. El agente Forsyth me dio esto. ¿En serio? Vamos a ver tu cabeza en la lectura de ThinkerPrint, por favor. Bueno, estaré llorado. Bienvenido al programa de internos. Déjame darte tus materiales de orientación. Adelante el recorrido para convertirte en Synchronauta Junior. Pulsa para consultar el manual. En esta página se guarda tu progreso como becario. El puesto de becario es clave para desbloquear nuevos poderes psíquicos. El subido de puesto con las cartas o los marcadores de desafíos psíquicos que se encuentran en el mundo real o con las joyas de sabiduría de las mentes. En esta sección se encuentra el progreso de los poderes psíquicos para los que hay autorización como becario. Al subir de puesto ganarás créditos de becario que se pueden canjear aquí por mejores de los poderes psíquicos. Está prohibido usar poderes sin autorización. En esta sección puede ser pasar todo lo que has explorado tanto en el mundo real como en los mundos mentales. Ahí está el laberinto de Loboto. En cuenta todas las misiones oficiales de los psíquicos que emprendes como parte del programa de especarios. Usa esta sección para informarte de las misiones que están activas y del procedimiento clave. Ve al aula. Ve al aula. Nueva misión. Ese es el rango, ¿no? Arriba a la derecha. Va a ser el visto. No. 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 No puedo creer que estoy realmente aquí. En el aula de Psychonauts. No puedo creer que estoy realmente aquí. En el aula de Psychonauts. No puedo creer que no lo voy a hacer. Bueno. Seguro que no tarda mucho en dejarte subir. Seguro que tu padre se recuperará a Lily porque no la deja subir. bueno vamos a darle que vaya a la orientación de los becarios hey can we uh what nothing this small stuff is weird huh what's gonna happen hopefully i've been around here my whole life and trust me nothing ever happens do you remember the last time you said that well i better get to intern orientation you'll like hollis i think she's strict but deep down she's really serious okay i'm sorry and they said no visitors a ver eh pam 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 peluquería, aula, despacho de la segunda cabecilla, aseos, salón de habitación, boleras, sala de correr, despacho de agentes, despacho de la cabecilla, central y cerraron eh, pero no esta eh, pero no esta ah ah perdone me orienta sala de correr vale pistas astrales no se donde ir ayúdenme claro vale 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 uuuuuh no la veia tocas de desafíos si a veces sin tocarse estas piezas las piezas de viejos marcadores de desafíos si revoloteando ya es un montón automática puedes combinarlas con un núcleo de desafíos si para subir un puesto atención all if you do not have a mentor yet please report to my office uy cuidado esto me da automática que hay un todo de todo provisiones de psiconautas pines para manejar tus poderes si y un rincón para margar para quedar marcada de desafíos si ven te reseño los objetos impresionantes para todos sigan autor no te olvides de abastecer bien antes de emprender una misión una vez que hayas acumulado lo suficiente titanio compra complementos para ampliar el límite de objetos que puedes llevar encima hay un montón de cosas eh debemos ser desmayas todos como un 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 Tuve este puesto, logro, me caeré adjunto, alcanzo a puesto 2, el núcleo duro, gastas sí, núcleo sí, en la automática, vale. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo salgo? Quiero salir. ¿No lo deja salir? Sí, pienso que no lo compré. ¡Muy mucho más divertido! ¡Voy a volver a la tarde! ¡Hey, mira! Oh, perdón, no... ¡Au! ¡Eso es malo! Did he hurt you, baby? I'm not a baby. Yeah, you are. Question is, who's this new kid? My name is Raz, and I'm the new intern. That's ridiculous. I didn't ask for a new intern. Intern program's fool. Sorry, kid. He is clumsy. He'd probably get us all killed. And he's mean. Well, kid, we give it a fair shot, and it looks like it just didn't work out. Better luck next year. Guys, quit picking on the new kid. We were all new once, in case you forgot. I think he'll fit in just fine. In fact, I think he'll look cute in our uniform. Let's take him to the closet. Hey, you okay in there, Rusty? What's the holdup? It's Raz. I was just wondering, if there's an intern uniform, how come you guys aren't wearing it? Oh, well, we're level two. Now, just hand out your clothes, and we'll have that uniform. Can't you hand me the uniform first? No, silly. We need to take your clothes and measure them so we can get you a uniform that fits. Unless you want us to come in there and measure you. No, no. Here you go. Oh, just hurry up, okay? It's cold in here and I'm practically naked. Uh-oh. Guys? Oh, come on! This is embarrassing in so many ways. Oh, come on, let's do it. How long are they being around? Oh, come on. Oh, come on. Oh, come on. Oh, come on! Oh, come on! Ahí arriba. Bueno. La llave. No, no está la caja, pero eso no. Vale. No sé el código. Rats. Oh, sorry Harold. You're absolutely right. I should think about how I'm using that word. What is it, Harold? Do you know the code? Is the code in there, Harold? I'm too big to go in there. If only I could see what you see in there. Hey, that reminds me. Con clear evidencia puedes ver a través de los ojos de personas o animales. O sea, con las personas que te muestran con algo de un ojo, descubrir información oculta sobre el mundo. Vale. Ah, te voy a cambiarlo Vale Pero no llevo yo, ¿no? ¿Qué pasó? Ah, ese soy yo 0726 No me nada Pero ahora no una cosa Me parece muy bien Pero los poderes esos ahora ¿Cómo nos cambia? Ah, vale, lo tengo, lo tengo No, pero tengo el de quemar ahora, ¿no? Claro, el de quemar lo tiene en ese botón asignado Oh, no, no Video 1-2 con un trono No, 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 você tiene que decirlo número 62, cuando usamos tu defribulobo para hipnotizar 16 trans troopers al once. Oh, please, that old yarn, oh, they embellished so many details in that version. But in fact, it was 17 troopers. Well, love to chat, but I gotta make like a brain and bounce. If you're ever looking for just the right tool for the job, come see me in my workshop. Even the best psychonauts require a little assistance now and then. Now, if you'll excuse me, Rasputin, I need to get back to the matter at hand. No, no, I didn't bend the spoons, mommy. Oh, I love going through the car wash. Oh, and don't worry about the other interns. Initiation rituals are commonplace. This is what we have to control, right? Almost had it. I just need to focus a little longer with my clairvoyance. Nothing to worry about. Hola. No good. Oh, enough about me. Let's talk about you for a while. Mm-hmm. More power? ¡Suscríbete! ¿Está metiendo sus misiones? Misiones opcionales a veces te toparás con oportunidades de ganar créditos extra. Consulta aquí las misiones opcionales para pecarlas. Esto parece un buen lugar para mirar mis misiones opcionales. ¿Esto incluso es legal? ¡Suscríbete! Hay algo, ¿no? ¡Citanio! ¡Suscríbete! 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 No puedo conozco. ¡Eh! ¡Ahí quedó! No puedo conozco. No puedo conozco. Gente es... Claro. Está lleno de citanios. Sin mi especial clairvoyance en Hensig Beans... ¡Vamos a la edad! ¡Hot! ¿Qué dices, mi psico mech battle? Hazme a ti mismo, Oleander. Tienes que luchar contra Maligula sin mi batalla vibe, cheapskates. Hey, estoy con ti. Debería construir la batalla en cualquier cosa es probablemente una buena idea. ¿Qué? ¿Qué? Oh, right, new intern. Thought I told you not to be late. Doesn't matter. You need a mentor. Let me see who's left. Ooh. Am I helping Mia? Or Sasha on a mission? No. You're in the mail room. Your mentor is Nick John-Smith. Mail room? Nick John-Smith? I've never heard of an Agent John-Smith. Nick's not an agent. He's not even psychic. He's just good at sorting mail. You'll love Nick. Everybody does. But... The mail room? Ford Cruller himself worked in that mail room. You could learn a lot there. For one thing, how to be on time. Okay. I've given you think of print access to the mail room. Now, Scoot, I've got a base to run and a budget to balance. Ah, I've given you this position. ¡Lo creo! Buscar al inventor. Estás haciendo primera tarea. ¿Dónde estás hacerle ideas? Debe venet aquí. ¡Hey! Uh, ¿cómo está tu padre? ¡Tarrible! Tengo que ir a comprarle un plan de terapia. ¡Está bien! ¿Cómo te sacaste ese cuchillo? Oh, tiene una combinación de dedos. Puedo enseñarte a ti. ¡Vamos! Es más que solo un número. Tienes que sentirlo. ¿Tienes sentirlo? ¡Sí! ¡Bien! ¡Dale a alguien que lo tienes de mí y estás muerto! ¡Adiós! Puedes usar este modo de transporte por Otto para trasladarte a varios puntos de dentro y fuera del lóbulo central. Hay una carta que me está dando un toque de verlo encima de las taquillas. ¡Bien! 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 Están a la cena, mis drogas. ¡Pues! ¡Pues! ¡Esto fue donde alguien casi tuvo! ¡Puedo concentrar un poco más con mi clarivinidad! ¡Vale, sería! ¡No! Ahora está en esta alojero. ¿Cómo puede Nick dejarlo así? ¿Dónde está? ¿Debería decirle a alguien? No quiero ponerle a Nick en problemas. ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¿Quién eres? Soy... Nick John Smith. ¡Oh! Entonces, tú eres la persona no recortando todo esto. ¡Puede tener todo esto recortado! ¡Puede tener todo esto recortado, rápido! ¡Estás haciendo a Nick se ve mal! ¡Torten al correr! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Ouch! ¡That did some damage! ¡C'mon, Raspeed! ¡Precious cargo! Hmm, there's a narrow slot, but I don't think I can fill-ups. ¡C'mon, Package! You're doing that on purpose. No, just test, just test, Package. It seems kinda flimsy. ¡Sube! ¡No sube! Hmm, there's a narrow slot, but I don't think I can fill-up. Hmm, there's a narrow slot, but I don't think I can fill-up. There we go. I'm going to get the package, man. Let's go outside. What the? Hey, you guys gotta check this out. The new kid killed Nick. He's alive, but he's... brainless. What kind of sick monster would steal Nick's brain? I mean, Nick! Maybe he saw something he shouldn't have. But why keep his body alive? And why mail it to the grand head of the Psychonauts? It could be a warning. Hey guys, does the Lady Luctopus Casino mean anything to you? Isn't that where we sent Agent 33? To investigate suspected delusionist activity? Agent 33 is two days late with her status update. I'll get the jet. I'll pack the go case. I'll stay here and protect the children. What? Aren't we all in a Russian? We could use you and tactical command agent Forsyth. And maybe the interns would benefit from... It's not safe. Not while we have a double agent among us. I'll take place. I've heard the buffet there is shockingly reasonable. Well, if you reconsider, meet us on the jet pad within the hour. Can't we just... No. All of you. To the interns' bay. Now. I've got some training exercises planned today that are both informative and safe. Last one there has to delouse the brain tumbler. Tv. Tv. I'll bet those guys took Nick's body back to the mill. I should go check and see if it's okay. He is my mentor after all. Did you know that Nick was all heart anyway? Is something bothering you? Just thinking about Nick. You know? Oh, that's right. Hmm? He has had that there. Nope. Nada, que bien, muy bien. Vamos a ver la tabla, a ver si hay alguna que señalizante. No esperes demasiado tiempo, te vas a... Si me permite, creo que tengo mucho que aportar en la misión del casino. Si me puedo hablar... No lo puedes. La clase está en sesión. ¿Puedo preguntar... Por favor, mantenga todas las preguntas hasta el final de la lección. Agent Foresight, esa misión... ...es siendo handled by experienced psychonauts. No te trajes de nuevo. ¿Cuándo comenzar a la clase? As soon as you get to my classroom. ¿Esto no es tu clase? No. Esto es. ¿Tienes listo, chico? Sí. ¿Y qué estás listo para? Seguida. Oh, ¿crees que la mente humana está segura? Eso es hermoso. Eje. ¡Suscríbete! Y eso es cómo performas la habilidad psíquica avanzada conocida como la conexión mental. Esta es una mala. ¿Qué es esto? para afectar la mente de un psicólogos entrenados. Uhhh, ¿qué haces, boyero? Lox. 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 C'mon, Raz. Show us how you win. What the heck did you just do? I said connect with the idea, not jump inside it like a hamster ball. Sorry, old habit from the circus, I guess. Not only is cilantro delicious, it's affordable and easy to grow in a window box herb garden. What the heck is that? What? You left a slime trail. It's like he connected the two thoughts together! Oh, now you're in trouble. Hey, what's the big idea? Looks like disgust. Well, I'm sure it's not the first time Rasputin has created that thought in someone's mind. What? Pobrecito. Ah, huele así. Wow. Piesco. Piesco. But it tastes like soap. And honestly, I'd rather have the gas. Hey, Raz. If you can change Forsyth's opinion of cilantro, maybe you could change your mind about the casino mission. You're talking about it, right? I don't know about that. Yeah, I mean she worries about us kids too much. It's taking years off of her life expectancy. Hmm. If you could get her not to be so worried all the time. We could all go on a real psychonauts mission. Well, I don't suppose it would hurt to take a look around up there. Just see if there's any, you know, problems. Usa A para saltar o ven para dejarte caer. Straight to the top, Raz. Of course, if you're scared. You're good. I mean, you'll probably get kicked out of the psychonauts for trying, but what the heck. Connect those thoughts, young man. What's this little man that you need to do? Jolla, sabiduría en todo cerebro. Jolla, sabiduría en todo cerebro. Jolla, sabiduría en todo cerebro. Con el paso del tiempo, cada uno alberga. Suscientes conocimientos concentrados. Hacerte subir un puesto. Remember. It's for the good omniscience. Ah, vale. Es lo mismo. Lo que pasa es que está el otro, eh. Tam, pam. Pam, pam. See that a 후 at the top, Raz. Of course if you're scared, no do it. I mean, you'll probably get kicked out of the psychonauts for trying, but what the heck... Connect those thoughts, young man. Try not to kill her brain, Raz. Remember, it's for the good omniscience. I need to go to the top, Raz. No, 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 no. 네, no, no, no. Yippa! Los pobres niños no saben lo que están en castellano. Fue difícil de hacerle perderte a usar soques con sanzas. Pero lo hiciste por una noche. ¿Recuerdas eso? Sí, esto fue una mala idea. No. Mala idea. Puede estallarte en los morros. Un enemigo. Hostia. Toma silla. Hostia. No, viene el de los tapos. Joder, esto de los tapos. Es una mala idea. Toma ya. Es una mala idea, pero mi propia. Hablando de. Tengo que acceder a Hollis y intentar cambiar su mente sobre la misión. Mucha cosilla aquí. Son 42. Me he dejado una en la aula. No sé si se almacenan. O sea, si volvéis a entrar en el recuerdo. Podéis tener la oportunidad de ir a un buzón. Sobre. Quita la llave. Y no... No sé si van. Lo que está es para allá. Vamos para arriba. Vamos a coger esto un poquito. Vale, necesitas todos los poderes para conseguir todos los que salen en esto. Hay un cofre, me falta la etiqueta del sombrerero y la del baúl, no están tristes. Palomitas y una etiqueta, etiqueta de sombrerero. Aquí está la etiqueta de sombrerero. Vamos para adentro. Creo que escucho algo. ¡Oh, Dios mío! ¡Mira el tamaño de la cabeza de ese niño! ¡Vale a la radiología! ¡Oh, Dios mío! ¡La cabeza del niño! ¡Ha hecho radiografía ya! ¡Ah, lo muevo! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Ay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Coyla la claimante! ¡Ay! ...¡Ya! ¡Que guay! ¡Ay! ¡Birguay! ha hecho un progreso increíble hay otra vida salvada por el método de Forsyth el método de Potts el método de Potts fue mi invento que en turno solo transcribió mi dictación oh, mis disculpas Dr. Potts, en realidad pensaba de salir de ella esto que hay una de dos este ha perdido el sexo bueno, al menos la mitad si lo querrás reunirlo con su mitad naranja obtendrás un cerebro completo de energía mental ¿está por el botiguero? pam, pam, pam pam, pam vale, demostrante de 42 asco soltamos que aquí hay uno muerte victoria y esta la otra mitad pam, pam, pam pam ah, hemos dado uno más de vale de vida vale, vale me queda como vale y, hay algo más no hay un azlinguilla ahí 1.23 de 42, nos vamos, salimos del quirófano, curioso esto, estaba puesto ahí como si fuera un dibujo. Hay un cofre de esos. Esa me da, esa es la capilla. Estrés, dinero. Necesitamos enfocarnos, solo un miedo a cada vez, Forsyte. Si Hollis associated risk with something more positive than death, it would open her up to so many more missions. I mean, life experiences. Give me your wisdom nugget. Niños. Hay un montón de cosas aquí. Hay un montón de cosas. Esto no lo entiendo muy bien. No. 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 Wow. 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 I should really use soup when cleaning my produce. Especially the cilantro. I know cilantro reduces the risk of digestive distress. But it tastes like soap. And honestly, I'd rather have the game. Me dijo otra vez que si conseguía que el cilantro le diera asco, cambié la opinión del cilantro, ¿no? Sí, si me dejara que esos niños irán a esa misión, seguramente morirán. ¡Sure, es fun to take risks! Pero ¿qué uso es? Los mushrooms realmente pueden agregar un sabor a cualquier dish. Creo que la única manera de conseguir Hallas a llevar a una misión a un casino es conseguir ella ascociar el riesgo con... ¡Oh! El riesgo con el dinero, y el dinero estaba atrás. Guay. ¡Oh, pero asociar el dinero con el riesgo! ¡Hostia! ¡Pudido, no! Tengo que dar la vuelta, vale, vale, vale. Vale, ya no lo veo. Creo que lo veo. Vale, vamos. ¡Vamos! Pero ¿qué tipo de uso es lo? ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Oh! Vamos a hacer la... ¿Qué es eso? Me dan la de tu sentad. ¿Cómo que te damos la prueba de tu propias ¡Dios! ¡¿Vamos! ¿No estamos en la misión? ¿Por real? ¡No es eso peligroso! Eso se dice, Sam. No lo dices, no lo haré. ¡No es lo que no hay que... ¡Dios! ¡Fíjate! ¡Say! ¡Bien, genial! ¡Ash! ¡Sí! ¡Hala! I'm so glad you changed your mind About the mission, Agent Forsythe I was nervous about bringing the children But if you feel that it's safe Then it must be It's crucial we find out what these delusionists are up to At the casino With you handling tactical command I'd say our probability of mission success has risen 35% I'll take those odds Now how long till we reach the Lady Lucktopus? We're almost there Agent Forsythe How are you feeling? Lucky Well, we're here Using a false identity We've got a high roller suite to use as our base of operations Now children, you are not to leave the suite Like most casinos, the Lady Lucktopus has a strict no psychic policy Weak Weak Happy for this chance to observe Agent Forsythe in action T-Cup T-Cup, this is Shoehorn We are nearing position one I'm moving down the primary ventilation shaft And dustpan is approaching the front desk T-Cup, come in Are you there? Malvis Oh yes, Shoehorn, this is T-Cup I have you on visual T-Cup, this is dustpan I'm approaching position one After you've disabled the side detectors and inhibitors On your go ahead, I'll approach the reception desk and distract the clerks After they're distracted, I'll drop into the office and find the room number that belongs to this key Just make sure to disable the main band Because my position is close No need to explain agents You do your job and I'll do mine Let's keep radio silent so I can concentrate Understood Roger that T-Cup, dustpan out Bueno, pues lo vamos a dejar aquí en esta parte en el segundo capítulo de Psychonauts en el canal Espero que os haya gustado este vídeo, os ha gustado darle like y suscribiros al canal para más Nos vemos en el próximo Pronto Subtitulado por Jnkoil